A ver, ¿qué ve el colorcito, bebé? Es un rosado. Ay, qué bien, señor. Es un rosado, mire. Está bonito. Me gusta. A ver, déjame olélo. Cómo huele a chicharrones y a lechitas. Qué bonito. Ay, chicharro y alo. No, sí, en serio, cómo huele bien rico. Mira, Anita, hagamos otro reto, mire, Anita. Si usted me quiere poner un reto bien duro, tópela. Pero miren, hagamos este reto, mire. Más fácil te lo voy a poner. A ver. Si tú pierdes, si tú pierdes, te mojas aquí, mire. Te mojas aquí, en medio. Y te lo mojas aquí, otro en medio. Y nomás solo así. Lo hace cinco veces a nombre del MPP. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A nombre del MPP. Pero solo se va a mojar aquí nomás. O sea, no se va a quitar la ropa nueva, obviamente que no. Solo nomás aquí el redondo donde se... Ok. El Spike aquí. Ella cumple bien, mirad. Ok. Ok. Ya se mojó. O sea, que se moje aquí la puntita de aquí. Ya se mojó. Uy, ya se mojó. Ok. Ahí le va. Pero va a ir con la cámara, mi doña. No se mira. No se mira. Sí, yo lo sé. Lo voy a hacer. Ok. Y luego el nombre del MPP son cinco veces. Spiky. Cinco veces. Spiky. Cinco veces. Spiky. Ok. Aquí está. Spiky. 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 Es un poquito bien bonito. Así. Es Spiky. Es Spiky. Es Spiky. Es Spiky. ¿Qué ve la puntita? Está loco usted. Puntita, mire la punta de su huevo. Mejor. No, hombre. No, no sea malita. O sea, quiere que agarraje aquí de abajo. No, no es la punta de usted. Mire, sé la punta de su tilín. A mí no va a estar viendo la punta. Está loco usted. No, es que sonido bien bonito, muchachos. A ver, quiero la última vez. O sea, solo dos. Solo dos nada más. Pues mire, no se veen con las rositas. No se veen. Dos a mi nombre, pelucas. Ok. Alfredito, gracias. Ok. Pero hacerlo bien rico y así. Así más rico como para mí. Pero que se mire bien, Anita. Ay, pelucas. Pelucas, mi amor, chiquito bebé. Ay, de la cara de peluca. Goloso. Uy, mamá. Peluca. A ver, a ver, ¿cuándo viene por acá, Anita? ¿Qué? ¿Cuándo viene por acá? ¿Cuándo viene por acá? Es la puntita de su huevo, eh. Gracias, Brian. ¿Cuándo se viene? A ver, ¿cuándo se viene por acá, Anita? Ay, peluca. Ay, lo he hecho una buena trincada a usted, a peluca. Soy yo. Ay, ay, ay. Ay, me abraza una vez con todo su sed. Quiero que me... Quiero que usted me agarre como que fuera todo para usted. Ay, yo, Anita. Si yo me presentara como a peluca. Yo lo voy a trancar contra la pared a usted. No, usted no va a poder. Yo lo voy a trincar aquí sobre la pared. Pero que no. Uy, usted no va a aguantar mis manos, peluca. Ay, chulito. Ah, no creas, Anita. Yo también soy... ¿Usted sabe que los chapines somos bien pizones? Yo también soy bien chibonazo. Hasta va a gritar cuando le voy a meter mi dedo con esta uña, mire. Mola, verga. Con el dedo, si no, mi huevo. Imagínese con el dedo. Dice, guácatela, mi huevo. Yo le voy a meter mi uña hasta adentro para que se le quiten lo bolos que es. Mi huevo, saco. Imagínese, gallo, que tengo una novia y usted chimando ahí. Y de la nada. Por el chicloso. No, hombre. ¿Qué va a decir la gente? Ya después le voy a decir peluca, lama mi dedo, le voy a decir. No. Usted se llama José, ¿no? José Alexander. Un alecangre, ok. Estaban por dedos mojados, Anita. ¿Ah? Estaban por dedos mojados. No, porque eso yo lo... Ok. Spikey, 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 Spikey. ¿Cuántos van? 16. ¡Ay! Me ha caído rojo la narga por su culpa ¡Más duro, bebé! ¡Más duro! ¿Cuántos van? Falta 15, pero más duro, mi amor Falta 15, pero más duro ¡Spikey! 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 ¡Ay! ¿Te duele? ¡Spikey! 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 ¡Cuchumbo! ¡Ay, unos cinco a mi salud, mi reina! ¡Pero bien rico! ¡Más rico! ¡Ok! ¡Alriba! ¡Pelucas! 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 ¡Pelucas!